La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Generalmente los proyectos arquitectónicos pasan por una revisión energética. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos, tenemos que separar. La ciudad implica convivencia, implica coincidencia de intereses. El transporte es el sector de nuestra economía, donde más rápido crecen las emisiones de gases de efecto invernadero y las previsiones apuntan a que en breve será el sector que más contribuya al cambio climático. El sector transporte es por mucho la principal fuente emisora de carbono negro y dentro de este el autotransporte de carga y pasajeros presenta la mayor contribución a las emisiones. En tan solo 20 años, las emisiones de este contaminante mostraron un incremento del 72.9%. Según un estudio realizado por el Centro Mario Molina, señala que el transporte mantiene una tendencia creciente, es decir, en solamente 22 años, de 1990 a 2012, los vehículos en la zona metropolitana del Valle de México pasaron de menos 3 millones a más de 5 millones. El tema del transporte es uno de los grandes temas urbanos y es muy curiosa la desvinculación de las políticas públicas. Si tú le preguntas a cualquier político, te va a decir que el transporte público tiene prioridad sobre el transporte privado. Todos coincidimos. Tiene prioridad el transporte público. Debe tenerla. En la práctica sucede todo lo contrario. El asunto es que una camioneta híbrida de estas pesadotas bonitas que venden en California pues consume más energía que un auto de gasolina ligerito. ¿Para qué hiciste una camioneta híbrida? Bueno, pues para paliar las conciencias de todos los californianos que sienten que están contribuyendo con el medio ambiente pero que quieren una camionetota. Entonces, evidentemente no solo es un asunto tecnológico. Es un asunto de estilos de vida que nos han impuesto a través de una economía de mercado. El sector transporte es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe. Actualmente los gobiernos están trabajando intensamente en acortar la brecha entre la oferta y la demanda de transporte para así facilitar el acceso a la salud, educación, empleos y mercados para todos los grupos económicos y sociales con una amplia cobertura geográfica y de una manera segura, accesible y favorable para el medio ambiente. No hay ninguna política energética que pueda llamarse eficiente si no se hace que tengamos nosotros un transporte público, eficiente y de calidad y masivo. Y esto debe ser a nivel metropolitano, no a nivel Distrito Federal o Estado de México, sino debe ser a nivel metropolitano y debe ser un sistema integrado. Varios países y ciudades están tomando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como lo demuestra el interés creciente en los sistemas de transporte rápido de autobuses. El desafío ahora es replicar y expandir estos ejemplos positivos antes de que sea demasiado tarde. Gracias. Gracias.